Para Sara Maldonado, la pandemia trajo una de las épocas más complicadas de su vida, no solo por el coronavirus, sino porque durante este año y medio, la actriz perdió un bebé y descubrió la infidelidad de su pareja. La actriz utilizó sus redes sociales para exponer que su entonces pareja le estaba siendo infiel. Pero la tragedia más grande no fue el hecho de la infidelidad, sino que sucedió cuando ella estaba recuperándose del COVID-19 y de una depresión por un aborto espontáneo. La protagonista de telenovelas detalló durante su paso por una alfombra roja que estos complicados momentos que vivió hace un año la han hecho replantearse la vida y la forma en la que ve las relaciones humanas. Aunque no quiso ahondar en lo que pasó entre su expareja y ella al enterarse de la infidelidad, adelantó que en breve hablará de ello, aunque no especificó si será a través de sus redes sociales, en un libro, obra de teatro o a través de algún proyecto televisivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!